Poder, excesos y una menor de edad seducida en Cuba por Diego Armando Maradona. Me hice pruebas de embarazo incluso. Sumergió en las drogas y el alcohol con el beneplácito del régimen de Fidel Castro. Estaba adicta, no podía parar. Maves, quien fuera la novia adolescente de Maradona, rompe el silencio. Era bien celoso. Me empujó con el puño por la espalda. La novia menor de edad de Diego Armando Maradona. Una serie especial de América Noticias. Desde este lunes a las 7 por América TV. ¡Gracias!